Y ojo con esto, ¿creen que el ayuno intermitente es saludable? Pues bien, ojo porque aumenta un 91% el riesgo de muerte cardiovascular. Son las conclusiones de un estudio presentado en el Congreso de la Asociación Americana de Cardiología. Hasta ahora los estudios destacaban los beneficios para la salud de concentrar las comidas en 8 horas de día y ayunar durante las otras 16. Pero por primera vez se han estudiado los efectos del ayuno a largo plazo y esto es lo que han concluido. Pareja de moda que practica la dieta más popular. Mi trabajo, por ejemplo, la mayoría de la gente intenta hacerlo. El 16-8 es ya la forma de ayuno intermitente más extendida, aunque nunca debería hacerse sin supervisión médica. Parece como que pones los biorritmos de cuerpo a funcionar y que pierdes peso. Hasta ahora los estudios destacaban los beneficios para la salud de concentrar las comidas en 8 horas del día y ayunar durante las otras 16. Podría tener algunos efectos beneficiosos para ayudar a los pacientes con diabetes, pero es verdad que hasta la fecha no había habido ensayos clínicos grandes ni a largo plazo. Los investigadores han analizado los efectos del ayuno en 20.000 adultos con una edad media de 49 años y durante al menos 8 años de su vida. Acotar a 8 horas el tiempo de la ingesta aumenta un 91% al riesgo de muerte cardiovascular. Lo que recomendamos es una dieta mediterránea que ha demostrado tanto en prevención primaria como en prevención secundaria que reduce el riesgo cardiovascular. Todos los resultados apuntan a que es más saludable comer durante más horas.